Bienvenidos todos a mi canal de YouTube, en el video de hoy voy a explicaros los músculos del miembro superior. En el miembro superior los músculos podemos ocuparlos en un primer nivel en 4 zonas. Los músculos del hongo, los músculos del brazo, los músculos del antebrazo y los músculos de la mano. Entremos con más detalle en materia. Adelante. Los músculos que participan en el complejo articular del hombro son el deltoides, el subescabular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. El deltoides es el principal músculo del hombro. Es un músculo multipeniforme que consta de tres porciones. La porción clavicular que se origina en el borde anterior de la cara superior de la clavícula, la porción acromial que se origina en el borde externo del acromion y la porción espinal que se origina en el borde posterior de la espina de la escápula. La inserción del deltoides es en la tuberosidad deltoidea del hueso húmero. El deltoides tiene diversas acciones. Por un lado actúa como un potente flexor del brazo y también con una ligera rotación interna por su porción clavicular. Actúa también como un abductor puro por su porción acromial y es también un extensor y rotador externo por su porción espinal. El músculo subescapular se origina en la fosa subescapular de la escápula y se inserta en el troquín del húmero. Actúa como un rotador interno del brazo. El supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa de la escápula, se inserta en el troquíter del húmero y su acción es la realización de la abducción del brazo. El infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa de la escápula, se inserta en el troquíter del húmero y es un rotador externo y también realiza la abducción del brazo. El redondo menor se origina en el borde externo de la escápula y se inserta en el troquíter del húmero. Su acción es principalmente la rotación externa del brazo. El redondo mayor se origina en el ángulo inferior de la cara posterior de la escápula y se inserta en la corredera bicipital que hay en el húmero. Su acción es la de ser tanto extensor como aductor del brazo. En el brazo tenemos los siguientes músculos. El coraco brachial, el brachial anterior y el bíceps brachial en la cara anterior y el tríceps brachial y el anconio en la cara posterior. El coraco brachial se origina en el vértice del apófisis coracoides de la escápula y se inserta en la cara interna del húmero. Su acción es la de hacer una ligera flexión y aducción del hombro. El braquial anterior se origina en la cara anterior y lateral del húmero y se inserta en el vértice del apófisis coronoides del cúbito. Este músculo realiza una flexión del codo. El bíceps brachial se origina por su porción larga en el tubérculo supragrinoide de la escápula y por su porción corta en la apófisis coracoides de este mismo hueso. Ambas porciones convergen y se inserta en la tuberosidad radial que hay en hueso radio. El bíceps brachial participa en la flexión del antebrazo sobre el brazo y también realiza la supinación del mismo. El tríceps brachial tiene tres porciones. La porción larga se origina en el tubérculo infracnolideo de la escápula. El basto externo se origina en la cara externa y posterior del húmero y el basto interno se origina en la cara posterior del húmero. Las tres porciones convergen y se insertan en la cara posterior del olecranum que hay en el cúbito. La acción del tríceps brachial es la de ser un extensor del codo. El anconio se origina en el epicóndilo del húmero y se inserta en la cara posterior del cúbito. Su acción es la misma que la del tríceps brachial, o sea, la extensión del antebrazo. Cúbito. Los músculos de la región anterior del antebrazo se dividen en cuatro planos. En el primer plano están el pronador redondo, el palmar mayor o flexor radial del carpo, el palmar menor o palmar largo y el cubital anterior. En el segundo plano solo se encuentra el flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano están el flexor propio largo del pulgar y el flexor común profundo de los dedos. Y por último en el cuarto plano está el pronador cuadrado. El pronador redondo se origina en la pitróclea del húmero y se inserta en la apófisis coronoides del cúbito y también en la cara anterior e interna del radio. Realiza la pronación del antebrazo. El palmar mayor o flexor radial del carpo se origina en la pitróclea del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Interviene en la flexión de la muñeca y también realiza una ligera abducción de la misma. El palmar menor o palmar largo se origina en la pitróclea del húmero y se inserta en la aponeurosis palmar que hay en el carpo. Realiza la flexión de la muñeca. El cubital anterior se origina en dos porciones. La primera porción en la pitróclea del húmero y la segunda en la parte posterior del olecranum del cúbito. Ambas porciones convergen y desciende por la cara interna del antebrazo y terminan en el húmero pisiforme. El cubital anterior realiza la flexión de la muñeca y también una ligera abducción de la misma. El flexor común superficial de los dedos se origina en la pitróclea y también en la apófisis coronoides. Se divide en cuatro tendones, dos superficiales para los dedos corazón y anular y dos profundos para los dedos índice y meñique. El flexor común superficial de los dedos termina insertándose en el extremo proximal de las segundas falanges de los dedos. Sus acciones son la de realizar la flexión de la segunda falange sobre la primera y la flexión de estas falanges sobre el metacarpo y la muñeca. El flexor común profundo de los dedos se origina en los bordes del cúbito y también en la membrana enterosa. Se inserta en el extremo distal de la primera falange de los cuatro dedos, es decir, de todos los dedos menos el pulgar. Este músculo realiza la flexión de las falanges. El flexor propio del pulgar se origina en la cara anterior del radio y en la membrana enterosa. Se inserta en el extremo distal de la primera falange del pulgar y realiza la flexión de la primera falange del pulgar. El pronador cuadrado se origina en el borde anterior del extremo distal del cúbito y se inserta en la cara anterior del extremo inferior del radio. El pronador cuadrado realiza la pronación del antebrazo. información de la ceremonia del colar. Los músculos de la parte posterior del antebrazo se agrupan en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. Los músculos más externos radiales del plano superficial son el supinador largo bráqueo radial, el primer radial externo y el segundo radial externo. Los músculos más internos del plano superficial son el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. Los músculos que constituyen el plano profundo de la región posterior del antebrazo son el supinador corto, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. El supinador largo o también llamado bráqueo radial se origina en el verde externo del húmero y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Este músculo realiza la flexión del antebrazo y cuando el antebrazo está en pronación supina y al revés. Tanto el primer radial externo como el segundo radial externo realizan la extensión de la muñeca. El extensor común de los dedos se origina en el epicóndilo del húmero y se inserta en las segundas y terceras falanges de los cuatro primeros dedos. Este músculo realiza la extensión de los cuatro primeros dedos. El extensor propio del meñique extiende el meñique y el cubital posterior extiende la muñeca y es también un aductor de la mano. El supinador corto interviene en la supinación del antebrazo. El abductor largo del pulgar la abducción del pulgar. El extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar intervienen en la extensión del pulgar y el extensor propio del índice realiza la extensión del índice. Los músculos de la mano están constituidos por tres regiones. Una región palmar externa formada por los músculos abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar y aductor corto del pulgar. Una región palmar media formada por los músculos lumbricales, los músculos interóseos palmares y los músculos interóseos dorsales. Y por último una región palmar interna constituida por los músculos palmar cutáneo, abductor del meñique, flexor corto del meñique y oponente del meñique. burnen chives 11 invasion 2 1 1 3 5 4 7 Espero que hayas aprendido bastante con esta lección de anatomía. Dale un like hacia arriba si te ha gustado este vídeo y escribe aquí abajo tus comentarios. No olvides de suscribirte a mi canal y de darle a la campanita para recibir las notificaciones. Un saludo a todos, nos vemos.